El 25 de enero de 1977 la banda firma con CBS, una discografía, un sello discográfico, un contrato interesante, pero este contrato también llevó a criticarlos, los criticaban porque se habían vendido al sistema. Hay un director de una revista que se llamaba Punk Sniffin, de Sniff, el señor se llama Mac Perry y decía que el punk murió cuando The Clash firmó con CBS, pero sin embargo, este primer disco, sin embargo, por más de estar con un sello discográfico, qué sé yo, hay que recordar que Sex Pistol supo firmar con EMI en un momento, después eso se llevó a no firmar, pero anduvieron ahí también, como quien dice, zigzagueando el mundo de los sellos. Bueno, con CBS graban su primer LP y acá escuchamos el primer LP, que es Jimmy Jones, que es un prostíbulo, es una primera canción a un prostíbulo. Hay un segundo tema, Juan Pablo, se llama Remote Control, es uno de los temas que tiene la composición de Mick Jones, Mick Jones es la voz, aquí la guitarra también, que es crítico también hacia la industria discográfica, ¿no? Ahí creo que en esa decisión de la CBS, de firmar con CBS, detrás de eso está Bernard, Bernard Rhodes, el manager que ellos tuvieron. O sea, los dos managers, el manager de Clash y el manager de Pistols, que ahora no me acuerdo cómo se llama, son tipos muy influyentes en la carrera de estas bandas. De hecho, a Bernard Rhodes lo corrieron y después lo volvieron a llamar. Nunca tuvieron una buena relación personal, pero sí una excelente relación comercial, digamos. Totalmente. Y es uno de, es el que hizo las negociaciones, porque como vos decís también, hay un momento donde la industria se convenció de que podía vender también lo políticamente incorrecto. Totalmente, totalmente. El caso de Clash es el caso virtuoso, ¿no? Es el... Qué bien que tocan. Sí, sí, sí. Y qué buen primer trabajo. Uno escuchándolo un poco más. Bueno, tienen otro tema que se llama I'm so bored with the USA, que ya ahí criticando a América hacia Gran Bretaña. Tienen Caric Opportunities, que tiene que ver con la carencia, es otra crítica, ¿no? A las oportunidades, la falta de empleo en Inglaterra y la situación económica precaria, ¿no? Y el comienzo del modelo neoliberal. Total, total. De la mano de Margaret Thatcher. Esa era el contexto político. Totalmente. Estamos hablando del primer álbum de Clash, homónimo.